Muevelo, muévelo, bátelo así Tú no me ves, ya yo bajé como Jay-Z Tú no me ves, ya yo bajé como Jay-Z Mami, tranquila, llegó el negro que te vacila Ya yo bajé como Godzilla Caliente en la calle, no hay que dar detalle Mi música suena en todos los callejones Tengo las mujeres moviendo sus chaponés Los Tigers en la esquina prendiendo los blones Llegan los que componen rompiendo los condones Mi música suena en todos los callejones Tengo las mujeres moviendo sus chaponés Los Tigers en la esquina prendiendo los blones Llegan los que componen rompiendo los condones Muevelo, muévelo, bátelo así Llegan los que componen rompiendo los condones Muevelo, muévelo, bátelo así Llegan los que componen rompiendo los condones Tú eres una máquina, eso yo lo sé De ti tengo sed, te voy a complacer Después de las 12 nos vamos a beber Te voy a hacer un bebé, dime qué es lo que Muevelo, muévelo, bátelo así Muevelo, muévelo, bátelo así Muevelo, muévelo, bátelo así Muevelo, muévelo, bátelo así Soy yo, Clody NCB Usted es tan claro de mí Ando con el H06 La página de este lado, un friend de lo mío personal El de la 2D La cuchilla urbana que no se queda, mi hermano Tú sabes, nosotros somos Morenita Pérez La que mete mano de verdad Clody NCB, activo en el área Margo Iris, de lo mío personal La bala Tú sabes qué es lo que es Estamos metiendo manos No hay que dar detalles Porque tú sabes qué es lo que es Que nosotros somos duros de verdad Clody NCB, activo en el área Muevelo, muévelo